¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estefanía, Yaisa, Marina y Ana lo pueden contar porque saben nadar. No tenían chalecos salvavidas, pero se pudo evitar la tragedia. Medios ecuatorianos cuentan... El decreto que regulará el servicio de VTC en Andalucía acaba de ser aprobado por el gobierno andaluz. Una norma que no satisface al sector del taxi Manuel Jesús Montes, que dice el Ejecutivo. La cesta de la compra experimenta la mayor subida de la historia, el 95. Y hoy se celebra el Día Internacional del Turismo y Andalucía gusta. El Granada no pudo ayer ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, que es el nuevo líder de segunda. Andalucía Noticias con Victoria Romero. Después de muchas y largas reuniones, el decreto que regulará finalmente el servicio de los VTC en Andalucía ya ha sido aprobado. Pese al rechazo del sector del taxi, el gobierno andaluz Manuel Jesús Montes lo ha defendido. Los sindicatos apoyan la convivencia de los dos modelos en las capitales, tanto taxis como VTC, pero reclaman más acercamiento y negociación entre la Junta y los implicados. El PSOE andaluz ha calificado este decreto de fracaso. Su secretario general, Juan Espadas, considera que en estos cuatro años la Junta ha tenido tiempo suficiente para llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas, como han hecho en otras comunidades. El decreto del gobierno andaluz se ha referido al problema del agua, Manuel Jesús, tras la intención del Ejecutivo Central de recortar el trasvase del Tajo Segura. 35.000 euros. Bueno, esta guerra fiscal ha estado presente en la reunión del Consejo de Ministros. Amaya García Alegría, ¿qué ha dicho la portavoz? El cadáver de un hombre ha aparecido en una finca del Castillo de las Guardas, en Sevilla. Su identificación está siendo bastante complicada por su avanzado estado de descomposición, pero podría tratarse de un vecino de la zona. Mercedes Tristán, están encantados. Hoy se celebra el Día Internacional del Turismo con buenas previsiones y con actos en Rocío Buitrago en toda Andalucía. Sí, muy buenas previsiones que ha compartido. Esta madrugada hemos asistido a un hecho histórico. La misión DART de la NASA ha impactado en un asteroide para alterar su trayectoria y evitar que se dirija a la Tierra. Bueno, pues para calcular el tamaño del volumen del asteroide... Tiene 33 años y se llama Victoria Guerrero. Es pianista, gaditana y acaba de ganar el premio extraordinario del concurso de LEED.